Hola, gente. ¿Cómo están? Espero que se encuentre muy, muy bien. Y se me oiga fuerte y claro. Está un poco... como que no sé si estoy conectadita o no. Les doy la bienvenida a esta transmisión en directo. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Natalia Salazar y esta es mi sección de video podcast que se llama Compartiendo en directo donde tengo un invitadito especial y esto lo voy a hacer a partir de aquí en esta nueva temporada una vez al mes. Así que no se lo pueden perder. Hoy tengo una invitada increíble que nos va a acompañar. Hoy ya mismo se va a conectar. Ella nos acompañará desde Argentina. Vamos a tener una charla súper interesante, muy entretenida. Quédense para que lo puedan ver de principio a fin. Estaremos hablando de todo un poco. Este podcast es principalmente sobre experiencias, emprendimiento y, por supuesto, muchísimas recomendaciones para todas ustedes. Que sé que les encantan las recomendaciones. También nos pueden dejar sus preguntas, sus preguntas reposteras, sus preguntas pasteleras, si tienen alguna duda. Para las chicas que se están conectando desde el inicio acá de este video podcast, miren, aquí al lado de la partecita de los comentarios hay un signo de interrogación. Entonces, las personas que me están escuchando desde un inicio pueden dejarnos ahí sus preguntas. Muchas cosas van ahí fluyendo poquito a poco. Entonces, de acuerdo a los temas que vamos a ir tratando, ustedes nos pueden hacer las preguntas. Hola, por acá nos saluda Viviana desde Argentina. Bienvenida. Acá veo que se están uniendo ya muchísimas, muchísimas chicas. Qué bueno, les doy la bienvenida, chicas. Qué bueno, qué bueno. Acá Claudia está ansiosa de verlas. Qué bueno. Acá dice que se oye muy bien. Muchas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Qué más nos dicen? Hola, Natalia. Nos dicen acá, buenas noches. También nos dice Mag. Buenas noches, AM Vía. Muchísimas gracias. También les tengo algunas noticias, chicas, antes de que se una Daisy acá a esta transmisión. Miren, nosotros, conjunto con mis hermanas, Renata Salazar y Sofía Salazar, tenemos nuestro nuevo emprendimiento que se llama The Cake Estudio Dulce Aroma. Y este domingo vamos también a inaugurar en nuestra página de Facebook, pero la página de Facebook de Dulce Aroma, vamos a inaugurar la sección de podcast que se va a llamar Respondiendo. Cake Estudio Responde. Así se va a llamar. Acá tengo mi ayuda memoria. Y esto vamos a hacer la primera transmisión este domingo 10 de enero para que no se lo pierdan. Hoy les doy la invitación acá formalmente y va a ser a las 8 de la noche, hora de Ecuador. Así que no se lo pueden perder. Vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas y además también estaremos respondiendo dudas con respecto al diplomado que empieza el 15 de enero. Ya tenemos muchísimos inscritos. Estamos súper felices. Estamos cerca ya de 60 inscritas. No se queden afuera si es que todavía no se inscriben. Pueden dejarme su email en interno para yo enviarles la información. Recuerden que este diplomado se llama Reto de 21 días y vamos a estar dando clases sin parar de lunes a viernes. 63 clases y vamos a armar 12 proyectos. Está súper bueno a un costo increíble, chicas, de lanzamiento porque es nuestro primer diplomado. Se da en directo pero las clases quedan guardadas en el grupo de Facebook, chicas. Entonces, si tú no nos puedes ver en directo, pues lo ves después porque está guardadito, no tiene caducidad, es decir, es por siempre que dure Facebook, obviamente, y queda guardado en el grupo. Entonces, si quieren información del diplomado que empiece el 15, no se lo pueden perder. Para las personas que quieran esta información, déjenme en su email por interno y yo les envío esta info. Si me ven desde acá de Instagram, si me ven los chicos que me verán en la repetición de Facebook, también pueden hacer lo mismo, me dejan la información. Recuerden que arrancamos el día 15 de enero. Sí, la semana que viene, o sea, estamos ya en los últimos días de inscripciones, chicas, así que aprovechen, aprovechen la promoción. Ya estamos en un grupo bastante grande, así que va a estar súper divertido. Estamos muy emocionadas nosotros con mis hermanas. Y veo que Daisy ya está por aquí, así que, ¿qué les parece? Le vamos a invitar acá a la llamada, así que Daisy, ahorita te voy a llamar, te voy a agregar, ¿ya? Vamos ahí. Vamos a buscar. Aquí estamos. ¡Ay! No me deja. Ahí sí, ya estamos. Ahí estamos, Daisy, ¿sí? ¿No? ¿Algo pasa? La solicitud de Daisy. Acá nos manda Dora. ¡Qué bueno, Dora! Me alegra mucho que estés contenta por acá. Vamos a esperar, estamos esperando que Daisy nos acompañe. Daisy nos acompaña desde la Argentina. Es Daisy Rodríguez, es una emprendedora que a mí me encanta su trabajo. Aparte, está súper, súper linda. Linda persona. Ahí está, ya se está conectando. Hola, hola, Daisy, bienvenida. Qué emoción. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué bueno, qué contenta. Sí, sí. Y tú estás mal y nerviosa. Oh, qué linda. ¿Por qué? Bienvenida. te decía, gracias, gracias, gracias por esta invitación, para mí es un placer y un honor charlar con vos, la verdad, creo que yo siempre te he dicho, bueno, primero, buenas noches a todos, buenas noches a todos, las chicas, mis hijos que se están conectando, y que están ahí de este lado. Tus seguidoras. Sí, bueno, gracias a todos los que están, para mí, siempre es, para mí es un honor que estar acá, Natalia, siempre te lo he dicho, yo te he visto haciendo los canales, los tutoriales en YouTube, ahí fue donde yo te conocí, y estar sentada hoy acá charlando contigo, nada, para mí es, qué lindo, es lo máximo. Para mí eres una colega, Daisy, yo te admiro muchísimo, porque de verdad trabajas, yo digo, ¿a qué momento esta mujer duerme? Eso es lo primero que yo me pregunto cuando te veo conectada, creo que a la madrugada, no sé, y digo, es increíble. Y un poquito, Daisy, te doy la bienvenida, primero, te agradezco muchísimo por haber aceptado esta entrevista, que es más, que una entrevista es una charla entre amigas, como siempre les digo acá a todas mis invitadas, vamos a conversar de todo un poquito, entre tus inicios, que creo que a mí me interesa muchísimo y a todas las chicas que te están viendo acá, tus seguidoras que están acá, ya que les veo que se están uniendo, bienvenidas chicas, se están conectando, entonces un poquito vamos a partir desde ahí, como, primero para mí es una curiosidad, tú eres peruana, entonces quiero un poquito que me cuentes cómo llegaste hasta la Argentina, y de dónde de Perú eres, ¿de qué parte? Yo nací en Trujillo, en la costa del Perú, al norte, en la ciudad mía la conocen como la ciudad de la eterna para primavera, porque tiene como un clima tan hermoso, te diré que la temperatura como más fría, fría, vendría a ser como unos 18, 20 grados de temperatura cuando hace mucho frío, y después cuando hace mucho calor, 32, 33 grados, o sea, no hace ni tanto calor, ni tanto, es un clima muy primaveral, por eso lo conocen como la capital de la eterna primavera, y bueno, nada. Yo nací y me crié ahí, con mi papá, con mi mamá maestra, de nivel inicial, y en mi casa creo que casi la mayoría de mi abuela tenía como, tiene como ocho hijos, y de los ocho todos ejercen la educación. Ah, ya docentes, ya llevas en la ZANG. Sí, son todos docentes de profesión, y es como que, viste, esas cosas que te vienen como de generación en generación. Bueno, y bueno, yo crecí en medio de eso, en medio de esa cuna docente, de siempre querer ayudar, de querer enseñar, de querer dar, y es como que ahí fue donde que cuando yo terminé secundario, nada, postula un instituto para estudiar pedagogía y me recibo de profesora de educación pedagogía. ya. Trabajé 10 años como maestra. Ya. En Perú. Y después, nada, en el transcurso de la vida, un día me vine a Buenos Aires a, tengo una tía que vive acá. Y vine a pasar vacaciones y esas vacaciones se hicieron 15 años. te quedaste! ¡Oh, wow! Me terminé quedando, y me terminé quedando acá, primero, como les digo, fue como así, venir a conocer, ver cómo es, y demás, y después me terminé quedando, me terminé quedando, me gustó la ciudad, después, bueno, vinieron mis hijos, después mi marido, y bueno, nada, estamos acá hace 15 años, y yo siempre, una cosa que yo le digo a las chicas, ¿no? Cuando uno quiere aprender, a ver, el tema de la cocina era una cosa que siempre me gustaba, siempre, siempre, porque mi abuela era cocinera, y cocinaba muy rico, entonces, era como, y tenía un restaurante también, entonces, siempre, pero toda la comida salada, como nosotros vivíamos, vivimos al lado del mar, o vivíamos al lado del mar, la comida en Perú, tenía un restaurante de comida, una cevichería, que hacía todo lo que era picados, mariscos, todas esas cosas, ¿viste? Entonces, de todas las formas, había así por haber, y entonces, yo me crié en ese ambiente, y me gustaba mucho cocinar, y lo que aprendí de ella, y bueno, nada, cuando vine acá, y me instalé acá en Buenos Aires, si bien yo sabía cocinar, pero no sabía lo que es el protocolo de cómo servir una mesa, de cómo, bueno, de los cubiertos, la copa de vino, y esto, que si lo otro, porque es todo un, un protocolo, hay que saber, sí, y yo cuando vine acá, yo no vine, o sea, no sabía ni siquiera qué es lo que iba a hacer, cuando me quedé, sin quedarme, ni siquiera sabía qué es lo que iba a hacer acá en Buenos Aires, entonces, no tenía trabajo, obviamente, o sea, la aventura, tenía un título, pero tenía un título, pero tenía un título que no, que no lo podía ejercer, porque lo había sacado en otro lado, y para ejercerlo acá, tenía que convalidar, 50 mil cosas, y un montón, era todo comenzar de nuevo, y la verdad fue como un poquito de fiaga también, dije, no, qué pereza, comenzar todo de nuevo, y la verdad, no tenía muchas ganas, y mi tía trabaja en casa, entonces, entonces me dice, no querés trabajar acá, no sé, una de las señoras con las que trabajaba, necesitaba alguien que trabaje, y, para cuidar a sus niños, en realidad estaba embarazada, le digo, una familia de mucho dinero, y ahí aprendí muchas cosas con esa familia, entonces fue como mi primer empleo, acá, y aprendí un montón de cosas, me tocó trabajar en una casa en la que estaba en una posición en la que yo no estaba, en la que nunca había estado, porque yo tenía una chica que me ayudaba con los chicos, estaba en otro, del otro lado de la idea, claro, y aprendí muchísimo, aprendí un montón de cosas, el tema del protocolo, de cómo comportarse, en fin, 50.000 cosas que después lo apliqué, obviamente, a mi vida, y otra de las cosas que también me motivaba siempre, decía, yo no puedo seguir trabajando, si más allá de que el pago era bueno, de personas que eran súper bondadosas y todo, yo decía, yo no puedo trabajar toda la vida de esto, porque yo tengo un título, yo quiero ser otra cosa, ajá, ajá, entonces, comencé a buscar, a indagar qué otra cosa podría hacer, trabajé en un call center, atendiendo llamadas para una empresa de telefonía, y después para un banco también, me ayudó mucho el tema de que yo haya terminado la carrera, obviamente, me ayudó un montón, y otras cosas que me ayudó mucho es que, yo soy como, creo que bastante suelta al momento de hablar, porque yo estudié teatro, también allá, entonces me gustaba mucho el teatro, hacía teatro, y eso me ayudó a mí un montón, entonces, esas cositas, pequeñas cosas que uno va aprendiendo en la vida, en circunstancias determinadas, te van ayudando para salir a flote en distintos empleos, parecieran que no, pero a mí me pasó eso, y después, bueno, nada, pasó el tiempo, y estuve trabajando paralelo al día en que yo descubrí que quería hacer pastelería, que, yo tengo unos sobrinos acá, que son pequeños, ahora ya están más grandes, pero siempre, como yo siempre recibía amigos en casa, porque me gustaba recibirlos, tener, me gusta ser anfitriona, hoy no tanto, porque ya estoy conmigo, y bueno, la situación también, pero antes sí, siempre tenía gente recibiendo en casa, me gustaba, en las navidades era un montón de gente, amigos, familia, y se preparaba todo, claro, ya no se puede, claro, no se puede, y con el cupcakes, y nos gustó tantas cosas, y bueno, el paso es que en el momento, en el momento de que, yo tengo a los chicos, y los chicos me comienzan a pedir, si les haga torta, si les haga los caps, y estaban más chiquititos en ese tiempo mis sobrinos, y yo le digo, yo no sé ser tapas, no sé, no sabía ser un bizcochuelo, jamás en mi vida, en mi vida, pero no, lo que he hecho en mi vida, y después, en el supermercado, acá, vendían las premesas, ¿no? Entonces, él se hacía siempre, las hacía, y bueno, él se hacía de eso a la torta, no sabía ni lo que era un fondant, no tenía ni idea de lo que era un fondant, ni una pasta, no sabía ni dónde se compraba, ni cómo se hacía, nada, no tenía la más pálida idea de cómo se trabajaba esas cosas, pero mis sobrinos me pedían, y yo los trataba de hacer dentro de lo poco que sabía, de lo que nada sabía, mejor dicho, hasta que, entonces, uno de mis sobrinos me dice, tía, me dice, yo quiero unos cupcakes, me acuerdo del Barça, creo que me había pedido de eso alguna, no me acuerdo, uno de los chiquitos, me pidió, y yo había hecho los cupcakes, puse la premezcla en el horno, y salieron, pero, Natalia, salieron una cosa que la tirabas contra la pared y rebotabas, era una, durísima, que no la podía, no sé, no la podía, no la podía comer bajo ninguna circunstancia, acá hay unos supermercados, de los chinos, que te venden estos muffins que vienen rellenos con dulce de leche, entonces, uy, me los compré del supermercado, compré la crema chantilly, esa que ya viene lista para ponerla encima, y que el rato después estaba todo, 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 todo bajo, bueno, se los hice, se los hice, fue para mi sobrina, se los hice, y la verdad que no, no, no me gustó cómo quedaron, y en ese momento, para ese instante, entonces yo trabajaba en una empresa que no tenía nada que ver con lo que, con lo que haces ahora, ¿no? Sí, era una empresa de cementerios privados, ¿ya? Trabajaba en el, trabajaba en el servicio de atención al cliente, y una de mis amigas, una de mis compañías de trabajo, le digo, mira, le digo, le hice a mi sobrina tal cosa, le conté la experiencia, le digo, mira, me pasó esto, no lo supe hacer, tuve que ir a comprar al chino, bueno, aparte que me, sirvió para que me cargue todo el tiempo para reírse, me dice, yo conozco, yo tengo en el, ella me dice, yo tengo en el, en el Facebook, me dice una chica que da clases, me dice, pero no sé, si quiere decir, yo estoy en Capital, y de Capital, ¿hasta dónde está? Ahí se corta. Esto era en Martín. Se corta un poquito. Esto era en Martín. Se cortó, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos, se corta un poquito, te me quedaste paralizada. Ahí, ¿estoy bien ahora? Y ojalá ya no se nos corte. ¿Estamos bien? Ahí, 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 ahí parece, sino que sí está como intermitente un poquito. Oh, creo que esto es choma. A ver, dame dos segundos, dame dos segundos. Hasta eso voy a invitarles a las chicas, si nos quieren dejar alguna pregunta, chicas, pueden dejarla acá en el globito que está al lado de los comentarios, por favor. Hasta que, ojalá, Daisy, no se nos corte la transmisión. Por acá puedes dar información de los cursos y les vamos a dar despuesito. Y por acá nos dicen buenas noches, Natalia, no nos preguntan nada más. ¿Ahí? Sí, ahí parece que ya, Daisy, ojalá que no se corte. Ay, ojalá que se corte. Ahí active los datos, a ver si no se corta. Ojalá que no. Bueno, bueno, nada, te decía, esta amiga, me dice, bueno, andate, andame, querés, aprender con ella, preguntarle, si queda algún curso, y qué sé yo. Le pregunto, se llama Soledad Dueña, ella es dueña de un emprendimiento que es lo que tenías en el momento, tengo muy buena relación con ella, la tengo bastante aprecio, porque fue la primera profesora que tuve. ¿15 años atrás estamos hablando o un poquito después? No, un poquito, estamos hablando como hace 9 años. Ay, 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 ya. Ya. Más o menos. Entonces, me entro a subir un Facebook que en ese momento era muy poquita la gente que daba clases, casi nadie. Claro. Era muy poco en ese momento, no estamos como ahora el boom de la pastelería. Sí, sí, se volvió una locura. 5 años de acá es que se volvió así. Exacto. Entonces, entro a la página de ella, al Facebook, leí un Facebook, y le pregunto, me dijo, mira, yo doy clases demostrativas, nada más, no doy clases prácticas, las clases duran dos horas. Ya. Y bueno, me tiró el precio. Y me dice, y solamente doy clases de campus. Bueno, dije, algo voy a aprender. Nunca jamás pensé, jamás en mi cabeza, me imaginé que eso después me iba a llevar a tener después un emprendimiento. Jamás, jamás me imaginé eso. Entonces, dije, bueno, voy. Luego a mi marido le digo, mira, quiero ir a tomar clases hasta Martínez. ¿Me llevas? Porque yo no sé manejar. Entonces, hasta ahora, es una tarea pendiente. Ya. Entonces, le digo, son dos horas. Me dice, pero yo no voy a ir y volver. Bueno, quedé esperándome en el auto. Se quedé esperándome mientras yo entraba a tomar la clase. Ya. Tres, la clase. Ella nos enseñó, éramos, éramos pocas personas, éramos como seis personas. Y ella hacía la demostración, hizo solamente unos cupcakes de vainilla y unos de limón. Entonces, nos enseñó a preparar la crema de limón, que en realidad lo hizo ella, y nosotros solamente tomábamos nota y quería, si preguntábamos algo, preguntábamos, nada más. Entonces, hablaba, comenzó a hablar de merengue italiano, yo no tenía idea de lo que era merengue italiano. para mí era chino lo que hablaba. Ya, ya, ya. No entendía nada, no entendía nada de lo que decía. Y le digo, y bueno, nada, tomo nota, tomo nota y salgo contenta porque todo lo que preparó nos convidó, nos repartió y nos regaló una cajita. Yo salgo contenta con los cupcakes, unos cupcakes de dulce de leche y unos de limón que habíamos hecho. Y ella sí nos dijo que si uno quería podía agregarle mucho más gustos, hacer distintos sabores y qué sé yo, no sé cuándo. Yo llego acá, me gustó la preparación, cómo había quedado, pero sentía que algo le faltaba y comencé a experimentar. Ya. Entonces, comencé a probar, y si lo hago con esto, y si le pongo esto, y si lo pongo. Después resultó un día que tenía, no sé, ya tenía la familia probando todos los tipos de cupcakes que salían, algunos salían buenos, otros salían terribles. Y un día tenía tantos, me los llevo al trabajo. Había una caja de blanco y me los llevo al trabajo. Y le digo a las chicas, chicas, ¿quieren probar? Y me dice, ¿y dónde los compraste? No, le digo, los hice, dale, me dice, si vos de chino no pasás. No me creía. Y bueno, nada, ahí fue como el primer empujoncito que tuve, porque cuando yo llevo esa caja de café al trabajo, una amiga me dice, no, me dice, están ricos, por ahí, cambiar un poquito la decoración, sí, le digo, me falta un montón. Le digo, pero yo no lo hice para vender, ¿eh? Y bueno, y cada tanto llevaba, ¿no? Cada tanto llevaba, cada cosa que hacía llevaba al trabajo, hasta que un día alguien, una de las oficinas, porque yo trabajaba en una multinacional, teníamos el sector de atención al cliente, el sector de cobro, el sector de recursos humanos, era una empresa bastante grande, y no sé cómo llegó, de atención al cliente, Topkin subió al tercer piso donde estaban los chicos de recursos humanos, subió hasta el día, y uno de los chicos baja y me dice, ¿vos sos Daisy? Sí, le digo yo, me dice, ¿a cómo vendés la docena de Cupface? No, le digo, yo no vendo Cupface, no lo hago para vender, y un compañero, que no me voy a olvidar, un padre ya, que agarra y le dice, sí, sí vende, ¿cuántos querés? Y le dice, pero vas a vender ahora, ¿cuántos querés? Ella hizo la venta, y la primera vez que metí unos cupcakes con miedo, con temor, con un montón de errores, y demás, fue la primera vez, después otro colega me pidió, otro compañero me pidió, otro más, y otro más, y otro más, y le cuento esto, mi marido veía que yo hacía algunos cupcakes para llevar al trabajo, y me dice, ¿por qué me tomas una página de Facebook? Le digo, pero yo no sé cómo armarlo, me dice, te lo armo yo, y bueno, en este momento, mi emprendimiento nace con el nombre de Cupcakes Daily, y vendía solo cupcakes, no hacía otra cosa, después me fui aperfeccionando, después comencé a buscar en YouTube que no había casi nada de información, había muy poco, te empieza a desarrollar poquito a poco, creo que a partir del 2010 empieza como más, 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 más. Exacto, entonces no había nada, no había nada, y bueno, nada, pero comencé yo a buscar, bueno, si al, porque una cosa que ella, Soledad, me dijo, porque después escribía siempre por mi interno cuando tenía alguna duda y le preguntaba, me decía, los cupcakes vos podés ponerle lo que quieras, que no te van a fallar, entonces, y la verdad que es así, son tan bondadosos estos cupcakes, que vos podés experimentar y hacer un montón de cosas, que siempre vas a lograr un resultado lindo, son, algunas veces me ha fallado, sí, pero, pero siempre, puedes fallar, es un, pero siempre son tan, tan, este, tan, tan mal, tan bondadosos en este aspecto, y bueno, y comencé, 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 comencé con eso, me hace la página de Facebook y en el trabajo me dice, ¿por qué no haces una degustación en tu casa? ¿Por qué no haces una degustación? Esa fue la pregunta de esta compañera de trabajo, y le digo, ¿qué hago? ¿Traigo para acá? Y llevé, sí, me dice, trae para acá, y llevé, cupcakes más chiquititos y los repartimos en todos los sectores de la oficina y contando, y vos mandé, me fue el interno, y mi supervisor me decía, ¿usted y sus negocios paralelos? Pero te dejaban, ¿no? Porque hay empresas que... Sí, sí. No, 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 no teníamos problema en ese aspecto. Claro, sí te dejaban, qué bueno. Y que podamos, trabajábamos en lo que nos tocaba y no interfería con nuestro trabajo, no, no, nunca me dijeron nada. Y, y después, este, acá, hablando en casa, con mi marido, mi marido siempre ha sido un buen soporte para mí, porque siempre que le he dado ideas, yo le decía, ¿podemos hacer A? Y ella estaba terminando el abecedario, él es muy, o sea, él todo vectil, es que tu marido es diseñador, me contaste la otra vez, ¿no es cierto? Sí, él es diseñador. Qué lindo. Entonces, él me hizo todo lo que es la parte gráfica. Te apoya en eso, no te ha tocado, no te ha tocado como a mí que me toca hacer todo. Sí, es, es. A veces es una locura cuando, aunque a veces, viste, a veces discutimos también, porque él tiene su trabajo y yo estoy, me haces este flyer, me haces este flyer, y, bueno, ahora ya aprendí más o menos a manejar y algunas cosas como que ya le voy sacando, hay algunas cosas que sí, todavía se lo voy dando porque es como editar videos y esas cosas, es que tiene otra, no es lo mismo hacerlo con una aplicación que usar los programas más profesionales, sí, sí, sí. Exacto, son distintos, y esas cosas yo no las manejo. Con una aplicación te puedo hacer pero algo más, 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 claro. Pero ya, quiero algo más profesional. Ya le pides a él, a tu, a tu apoyo. ¿Ves? Le tengo que pedir. Así que, bueno, nada, y después, ¿qué hicimos? Entonces le digo, quiero hacer una degustación acá en casa. Bueno, me dices, sacamos acá, organizamos esto, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y ahí viene lo que yo aprendí, por ejemplo, cuando yo trabajaba en esta casa, el tema de cómo organizar un evento, que ahí, donde yo trabajaba, hacían siempre, la gente tenía eso, la gente de un poder adquisitivo alto, y siempre organizaban reuniones en su casa, y tenían que estar todos, muy chico, muy prolijo, muy esto, que si la copa acá, que si la tasas acá, que aprendí eso, y eso a mí me sirvió cuando yo organicé mi primera degustación de cupcakes para conseguir clientes, que lo hice acá en mi casa, acá donde estamos ahora, no alquilé ningún lugar, aquí en el living, delante de casa, organicé bien, acomodé la mesa, puse un lindo mantel, un sector donde estaban las tazas, donde estaba el café, donde estaba el té, donde estaban, hice una variedad de cupcakes impresionante, y el requisito para venir a la degustación, era invitar a mis compañeros de trabajo, porque no tenía tampoco, como yo no era de acá, no tenía un círculo de amistad, entonces mi círculo de amistad, eran compañeros de trabajo, entonces le decía, bueno, voy a hacer una degustación en casa, es gratuita, no van a pagar nada, te hiciste a tomar el té, y a probar los cupcakes que yo hago, la única condición, es que ustedes vayan, con un amigo, que no sea del trabajo, pero que sea un posible cliente, no sé, una prima, una tía, alguien, cualquiera, que no tenga nada que ver con el ámbito laboral, porque ya dentro del ámbito laboral, eran ellos, ¿no? a los que yo yo les... Y dije, bueno, calculaba 10 personas, habían 50 personas, Natalia, el timbre lo dejaron, así, pero allá en Argentina, bien entusiastas para esas cosas, ¡guau! No sé si no querían pagar, querían tomar el té, pensaron que era una fiesta, tal vez en Ecuador se llama eso, caída, una caída, donde todo el mundo te cae ahí, ¡guau! ¿De verdad? Bueno, acá, la verdad, que yo, hasta yo me sorprendí, en el trabajo tenía una compañera también, que es fotógrafa, que ella me ayudó también con el tema de la fotografía, yo creo que he tenido también un poco de suerte, porque he tenido amigos, que no solamente han sido amigos, sino que me han podido... Te han apoyado. ...dar su apoyo, a nivel profesional también, en situaciones, entonces, Sol, ella es fotógrafa, y ella me sacó las primeras fotos que yo hice, me dice, yo no hago fotografía de comida, porque la fotografía de comida es distinta, es lo que me decía, a la fotografía de la Sol, son otros filtros, son otras cosas, le digo, no importa lo que salga, de todos modos, iba a salir mejor que lo que yo hubiera sacado, así que, nada, ella vino, sacó el pino un poco antes, sacó las fotos, vino una compañera de trabajo, me dice, ¿todo eso es para degustar? Sí, le digo, todo eso es para degustar, es mucho, me dice, saca cajas, pongamos ya en cajitas, y pongamos, me dice, para vender, le digo, ¿vos crees que se va a vender? Me dice, nunca se sabe, pon en cajitas, y armamos las cajitas que pudimos. Claro, sí, sí, qué buena idea, en serio que tenías amigas, súper bien. Eso no se me había ocurrido, entonces armamos en cajitas, y creo, no sé cuántas cajitas habríamos armado, 10 cajitas, ahí está, mi María me está tirando ahí, 10 cajitas armamos, de cupcakes, bueno, pusimos las cajitas ahí, y te lo juro, ¿sabes qué? Terminamos haciendo, subastándolas, a lo mejor vosotros. O sea, la gente, qué bien, oye, esa es una historia linda. Entonces, cuando comienza, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero paren, hay pocas casas, bueno, vamos a subastarlos, ¿quién da más? Y así, y mi marido en el medio, subastando la caja de cupcakes. ¡Guau! Pero es un ambiente bastante bonito, o sea, no se da, eso no se presta en todo lado, así que la gente venga, así sea gratis. Esa es una cosa que yo digo, yo no sé si fue que los planes, netas se alinearon, no sé qué, pero la verdad, que yo siempre lo cuento porque, a mí me funcionó, y digo, si a mí me funcionó, puede funcionarle a cualquiera, puede funcionarle a cualquiera, no necesitas, a ver, es verdad, yo trabajaba en una empresa que era bastante grande, pero, no era de acá, sin embargo, hay alguien que por ahí, desde acá, de repente no tiene el mismo círculo social que yo, pero tiene amigos de la infancia. Claro, y, entonces, siempre hay alguien, donde puedes aportar. donde puedes, y una cosa, mira, lo, yo sé que acá nos está viendo muchas de tus chicas argentinas, pero siempre se comenta que el argentino es muy nacionalista, pero, ¿tú has sufrido con eso? o, o, o con, porque ahorita tu experiencia veo que es lindísima, más bien un apoyo muy, muy bonito. No, yo, la verdad, yo, yo le decía, pues a veces cuando, acá en familia, porque a veces, a veces acá en familia comienzan a, a renegar, que si el gobierno es, le digo, no tienen que renegar del gobierno, le digo, porque nosotros estamos viviendo en un país que nos acogió y que nos trató bien, y ahí, te bajan. Además, toda Latinoamérica tienes que decirle que está igual, de norte, y hasta acá los Estados Unidos, o sea, es todo lo mismo. Bueno, mira, yo la realidad, es, es verdad que es un país bastante nacionalista, y, pero yo la realidad que no he tenido, tu experiencia, y en el primer trabajo, jamás he tenido mala experiencia con nada. Qué bueno, es lindo. Alguna vez en algún trabajo con una colega, pero la verdad que fue con tan, tan insignificante que, que no, 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 fue más las cosas lindas que yo recibí. Tu experiencia positiva, qué bueno. La experiencia para mí acá, ha sido muy, muy agradable, no he tenido problemas, es más, yo es una de las cosas que yo siempre digo, yo soy de Perú, y yo tengo mi grupo de amigos, mi grupo de colegas, y no tengo amigos peruanos, tengo una sola amiga peruana, nada más, acá. Y después todos mis amigos son argentinos, o algunos, venezolanos, también colombiana, y las chicas que trabajan conmigo son argentinas. Entonces, no he tenido, no, no, no tengo amigos, pero no es porque no lo busco, sino que como que se ha dado así la situación. Se me dio así, y no, la verdad que no he tenido ningún tipo de problemas, a mí no me ha pasado, yo sí he escuchado, nos pasó una vez, ahora que me estoy recordando, cuando estamos buscando departamento, porque acá en Argentina es muy complicado conseguir departamento, acá te piden, todo, todo te piden, no sé cómo será en Estados Unidos, en Perú no es así, a mí me llamaba mucho la atención esto, pero acá te piden que la garantía de alguien, que el recibo de sueldo, que referencias, que esto, que no sé, un montón de cosas. Ya. No, no es fácil alquilar. Cuando nosotros estábamos buscando un departamento para mudarnos, esto fue como hace nueve años más o menos, antes de venir acá. Me acuerdo que habíamos encontrado un aviso por el diario, porque acá hay departamentos que son con garantía propietaria, y hay departamentos que te venden semi amoblados o amoblados, que no te piden garantía, pero son más caros. Ya. Entonces nosotros dijimos, bueno, no importa, pagamos más caros, no teníamos la garantía, porque no conocíamos a nadie, entonces llevamos más caros, pero bueno, no importa. Me acuerdo que habíamos ido a ver este departamento, y bueno, el señor nos mostró todo, estábamos de acuerdo con el precio de todo, bueno, dijimos, listo, hacemos la reserva, para después mudarnos, y no, aquel señor nos pregunta, ¿ustedes de dónde son? Le digo, de Perú. Y nos dice, ah, no, yo a peruanos no. Oh, así, directo. Y mi marido le dijo, ah, bueno, listo, ok, no hay problema. Ah, y salió, pero enojadísimo salió él, bueno, ya está, yo también se aplicaría. Claro, eso es que es feo. Y después de eso, fuimos a ver otro, porque teníamos como dos o tres para ir a ver, vamos a ver otro, y la señora que vamos a ver, nos vuelve a preguntar lo mismo, ¿de dónde son? De Perú. Ay, que yo he tenido una linda experiencia, con los peruanos estos, con los peruanos aquello, que el señor alquilé a fulana persona, que es de Perú, que no sé qué, que no sé cuánto, y dijo, si les gusta, es de ustedes. Y lo reservamos casi inmediatamente. Estuvimos ahí viviendo, ¿cuánto señor? ¿Cuatro años? Vivimos ahí en ese departamento, más o menos, como cuatro años. Pero ustedes están en Buenos Aires, Daisy. Sí, nosotros estamos en Buenos Aires. Sí. Cuando nosotros terminamos de recer la reserva con esa señora, el otro señor que nos había dicho, lo primero que no, no nos alquilaba, me acuerdo que llama de nuevo al teléfono, atiende a mi marido, y le dice, mira, ¿sabes qué? Lo pensé bien, qué sé yo, que si querés, nada, te lo alquilo. Y el marido caliente le contestó. Se arrepintió. Se arrepintió. Se arrepintió. Claro. Con raspón. Esa fue la única experiencia que tuvimos. Después no, después de verdad. Que ha sido bastante positivo. Pero qué bueno. Y cuéntame, dice, ¿y entonces cuándo empezaste ya a dar ya clases de la repostería creativa? Clases, clases, comienzo a dar las clases cuando, a ver, esto pasó, el tema de los cupcakes, comienzo a vender solo cupcakes, y después la gente me comienza a pedir tortas, sumar a los cupcakes, y yo las tortas no sabía hacer. Claro, solo los cupcakes. Yo sabía hacer solo cupcakes, nada más. Sí hacía de un montón de gustos, pero no sabía hacer tortas. Claro. Y vuelvo de nuevo con esta chica, que era la única que yo conocía. Le digo que me enseñe a hacer las tortas, porque ella me acuerdo, ella le hacía las mesas dulces a los famosos. O sea, le hacía la mesa dulce a Marley, le hacía la mesa dulce a la del Espósito. Entonces, ella, una chica que le hacía todas esas cosas a la gente famosa de acá, entonces digo, ella sabía hacer, me dice, yo clases de tortas no doy, me dice, dale, le digo, enséñame a hacerle bizcochero, demostrativo, lo que quieras, le digo, pero enséñame. Me dice, bueno, venite tal día, y te enseñó. Ella misma te enseñó. Y ella misma me enseñó a hacer. No es la misma receta que hoy por hoy uso, que después fue, o sea, después que vos aprendés, como que ya vas mutando y te vas aprendiendo. Pero, sí, aprendí con ella mi primer bizcochero. Pero, ¿tomaste, tomaste clases después, en todos los institutos tan famosos que hay allá en Argentina, porque hay un montón? No, hay acá muchos, son bastante caros. ¿Ya? Sí, son bastante caros. después estudié, estando, estudié pastelería, que ya eso, como que te, aprendías, como más técnica, más que nada, con eso. Fui al liceo a estudiar pastelería, no llegué a terminarlo, porque, bueno, nada, me faltó un par de meses, y no lo terminé, pero aprendí ahí bastante todo lo que es técnica de pastelería, y bueno, ahí fue donde como que ya reforcé más mis conocimientos, y después, y eso te sirve de base porque te ayuda a atreverte a hacer cosas, y salir como que del molde y decir, ah, si experimento con esto, algo me va a dar, porque si yo agarro esto con esto, sé que va a funcionar. Entonces, a mí eso me ayudó un montón. Lo que no te dan en los institutos, aunque hoy algunos sí, es la parte decorativa. Sí, claro, no te enseñan en los de, específicamente solo pastelería no te dan, sino en lo que se dan decoración de tortes. Exacto. Entonces, solamente todo lo que es técnica nada más de pastelería, y eso, bueno, eso lo aprendí ahí, lo aprendí en el liceo. Y después, lo que es decoración, yo soy como, como, como no encontraba, bueno, y ahí en esa búsqueda te encontré, ¿de vos? En esa búsqueda de buscando cómo aprender a hacer, yo que me había, me acuerdo mucho que me habían pedido una torta que tenía una puntilla, un encaje comestible. Yo digo, ¿y esto qué hace? Así que pensé, yo cuando lo vi, dije, esto es encaje de verdad. Y dije, bueno, compro el metro de encaje, y le pongo el nada. El real. Y después, alguien me dijo, bueno, Soledad, le mando la foto, le digo, ¿esto es encaje de verdad? No, me dice encaje comestible. Ay, digo, ¿y dónde consigo convencer? Cuando me dijo el nombre, como este, taca, 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 y le encuentro a Natalia Salazar. ¿Y cuál receta me usaba? La que es casero, el que decía encaje comestible. ¿Esa era? Y mira, ya ni tengo esa receta, ya le quité. Y ahí aprendí a hacer encaje comestible. Y ahí yo comencé a seguir, entonces, porque aprendí, fue como, como que, cuando yo te encontré vos, es como que tenías varias cosas. Que cuando uno está empezando, cuando no hay mucha información, sirve un montón. Entonces, ahí aprendí. Y de ahí no te siento. Qué linda. Es que sí, lo más bonito de esto, a ti yo te veo que también eres como súper compartida. Compartes muchísimo. Sí. Y es como que uno, a mí me encanta también compartir. Y esto se retribuye luego, y pienso que a ti te ha de pasar igual, que das, pero también recibes y bastante. Y es lindo, ¿no? Por ejemplo, aquí veo las palabras tan bonitas que te dejan las chicas. Acá te estaba diciendo una de las chicas que no te guardas nada, que eres súper generosa, dice Dora. No, no era Dora. Mira, ya se me, pero es que hay bastantes comentarios. Te saluda, mira, desde mi país de Ecuador, Guayaquil. que son todas divinas. Yo la verdad, la verdad que creo que el conocimiento no es para guardárselo, porque primero que encontrás, hoy haces un clic y encontrás... Hay demasiada información. Sí, yo también pienso igual. Sí, te respetas. Entonces, primero por ese lado. Segundo, porque hay muchos colegas que por ahí dicen, no, no lo quiero, no lo quiero hacer, porque, porque yo doy mis clases. Está bien, pero hay alumnas que por ahí no tienen el acceso a los medios económicos como para una clase, y prefieren buscarlo. Y hay alumnas que por más que tengan, por más que tengas el video, prefieren las clases, porque son más personalizadas, porque no es lo mismo... Claro, un video, así es. Una clase espontánea, que una clase o personalizada, o una clase online, donde el profesor está como más pendiente, donde le va resumiendo todas las preguntas, es distinto. Entonces, yo creo que público y alumnos va a ver siempre. Y para todas. Y me parece... Para todos. Para todas. Exactamente. Yo creo que eso no es el... No me parece que no es una excusa o una razón como para que no. Yo cada vez que puedo... Por ejemplo, yo tengo un aula de budines, que es un montón de budines, que la verdad que cuando la hice la primera vez, hice un budín, creo que de Oreo. ¿A qué le llaman budín allá en Argentina? ¿Un pastel? No, es como el pound cake que ya, que es de acá, el que es de mantequilla. Garito. Ah, ya, ya, Esa es un poquito, es para mí como confuso, porque a veces dicen un budín, un budín, y acá es el pudín. Se has de haber oído, ¿no? Que es totalmente, es como casi como una natilla, le decíamos en Ecuador. No sé, en el Perú, en el Perú somos muy parecidos con Ecuador, muy parecidos. En el Perú, bien, si vos me decís, ¿cómo los llaman en Perú? No tengo idea, a veces acá tengo algunos, otros clientes peruanos, me dicen, ¿me haces el bizcocho como el que hacen en Perú? Estás llamada argentina. Es que tú aprendiste la pastelería allá. Claro, claro, aprendiste de allá, como a mí también muchas cosas he aprendido acá. Bueno, yo ya sabía una parte en Ecuador, y viendo, ¿cómo es esto? El gourmet de utilísima. Entonces hay cosas, por ejemplo, que allá le llaman la manteca, le dicen a la mantequilla, es algo que no entiendo. La manteca, sí, acá para nosotros en Perú es la mantequilla. la manteca. Entonces es un poquito confuso, porque como tú sabes, se trabaja con gente de todos los países, de todos lados, y la manteca para mí siempre era manteca, o sea, es manteca de chancho, manteca vegetal. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué le dicen manteca a la mantequilla? O sea, digo, ¿será por lo que están tan al sur? Entonces es como... No sé, la verdad es que no me es vergüenza tampoco, pero, es la manteca, entonces, cuanto más tenor graso tenga, más rica la manteca. Sí, 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 sí. Ahora, después acá, la manteca, a ver, también hay manteca vegetal, lo que diferencia, sí, es manteca animal, manteca vegetal, o manteca porcina, que también lo usan, porque acá lo usan para hacer las medias túnelas, para hacer... Claro, en panadería. También, exacto, para la panadería, sí lo usan también, pero, nada, acá hay muy buena manteca, muy buena, lo que no hay es manteca sin sal. Ah, no hay, ¿sabes qué? una chica de Argentina me dijo, Natalia, acá no hay, y yo le digo, ¿cómo no va a haber? Tienes que ir a buscar en el supermercado. No, no hay manteca sin sal. Hay baja en sodio, pero... O sea, todas están saladas, de verdad, ve. Sí. Qué bien ese tip que me das, porque es algo que siempre me preguntan. Sí, no, no hay manteca sin sal, y si hay, es muy rara. Es muy rara. Es muy rara, y debe ser este, y lo que sí hay, como te digo, es baja en sodio, pero... No, nada más, o sea, no es que tienes la clasificación como hay acá, que... No. Mira, esos tips que me das, muchas gracias. Por acá, mira, nos están diciendo que te extrañan en el Perú, nos dijo una de las chicas. Por acá nos... ¿Qué? Una de las chicas se le pierden los nombres, Stacy. Verás, por acá dice algo sobre los pudines, nos decían el... Nelfa. Ay, se me pierde. Son profes generosas, qué bueno que les guste, chicas. Ay, sí, gracias, de verdad. Sí, yo, por ejemplo, en la... cuando comienza la pandemia, yo tenía, yo tenía el taller, o tengo el taller de... con lo que me preguntaste en ese momento, ¿cuándo comienzo a dar clases? Yo comienzo a dar clases acá en mi casa. En mi casa, hace siete años exactamente, comienzo a dar clases acá en casa. Cuando ya aprendí a ganayar, no tenía el mismo nivel que tengo ahora. Mis alumnas que ese tiempo me están pidiendo tienen derecho a una clase gratuita. No era lo mismo en ese momento que ahora. Entonces, pero aprendo a dar las clases, comencé a dar las clases acá en mi casa, ¿sí? Cuatro, cinco alumnas, pero porque alguien me preguntó que si daba clases y demás. Le digo, bueno, pero nunca pensé en dar clases, entonces, después dije, pero ¿por qué no? Si yo soy docente, puedo dar clases. La diferencia es que en vez de ser de primaria, son clases de materia. O sea, la docencia lo tengo. Cambio el rubro nada más, ¿no? Sí, es así. Te digo, si comienzo a dar clases acá en mi casa, y después, en un momento, yo dejo de trabajar en este lugar, que te digo, dejé de trabajar y con la indemnización que me dieron que era, dije, ¿qué hago con esa plata que me dieron? Era, o invertirlo en otra cosa, o invertir, o jugármela al cien. Y dije, bueno, voy a buscar un lugar para poner y trabajar acá, porque ya llegó un momento en que yo trabajaba acá y tenía los moldes de pastelería por toda la casa. O sea, a la final te ganó la pastelería, o sea, empezaste a tener como ya mucho, ¡ah, qué bien! A la final me terminó la pastelería y pongo mi taller y en el proceso cambiamos el nombre también, porque era tortas y cupcakes deli y era como medio complicado porque a veces no los encontraban, entonces, cuando quisimos registrarlo el nombre estaba registrado, entonces comenzamos a buscar otro nombre y bueno, yo quería que lleve la D de mi nombre, sí o sí. Ya. Entonces, le voy a buscar un nombre que tenga la D de mi nombre, sí o sí. Y bueno, nada, y entonces ahí quedó Dolce & Dolce. Dolce & Dolce. Tengo acá en casa, tengo dos personas que por lo general trabajan conmigo, hoy estamos como medio limitados con el tema de la pandemia, entonces, pero, pero sí, tengo a Sofía, en realidad en un momento yo iba a tener cuatro personas que trabajaban conmigo cuando estábamos en el taller, uno de ellos era mi hijo, otro, Sofía, Sofía Gómez, Patricia, y Lali, que era la chica que nos ayudaba con la limpieza, entonces, ellos cuatro trabajaban con nosotros, bueno, y mi marido, que era, ¿cómo me decía él? Que era el proveedor de no sé qué cosa, porque se encargaba de hacer las compras de logística y no sé qué más, que se encargaba de ayudarme a hacer las compras y demás, porque tenían los alumnos, teníamos la parte de pastelería, pero también teníamos profesores invitados, entonces nosotros los sábados teníamos profesores invitados, o sea, por ejemplo, la teníamos a Mayra Ligoa, o la teníamos a Florencia Menescaldi, por ejemplo, o a Nahuel Pérez, y los invitábamos solamente para... Como anfitriona también tenías. ¡Ah, qué lindo, Daisy! Es parecido a lo de mis hermanas, mis hermanas es más jovenas como tú, lo mismo. ¡Qué lindo! Entonces, nosotros teníamos ahí el taller y dábamos clases solamente que arrancaba desde las... No sé, la clase arrancaba a las nueve de la mañana y terminaba a las seis de la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces las alumnas iban por un proyecto en específico y desayunaban ahí, almorzaban ahí, entonces había que estar pendiente de las alumnas, de que el profesor tenga todos los materiales, de que las alumnas tengan el almuerzo en la hora del break, entonces era todo un trabajo atrás y, bueno, las chicas me ayudaban en todo eso y teníamos, y bueno, y teníamos obviamente la parte de pastelería. Hoy no están todas porque la pandemia se redujo bastante, pero Sofía sí viene a ayudarme y me dijo, bueno, pues sigue trabajando conmigo y bueno, yo, y mi marido que se encarga, se sigue encarga, él no puede renunciar. Él no puede renunciar. Pero con esto de la pandemia y todo, sí, supongo que cambió tu modelo de negocio, porque a todo el mundo le tocó como reinventarse. ¿Cómo te cambió esto a ti? En un principio ¿qué decíamos? Bueno, ya pasé 15 días y volveremos, ¿no? Y nunca pasó, ya pasó Navidad y damos otro año y seguimos. Sí, está peor ahorita, está terrible. No, a ver, el tema de las clases virtuales vinieron como jugando, como quien dice. No dabas antes de la pandemia. No, no dabas. Entonces vinieron como jugando, como quien dice, como sin querer queriendo, como dijo el chico de los chocos. Yo, en las clases presenciales, había dado un taller de cupcakes comerciales, ¿sí? Entonces, ¿dónde incluía, pues, cupcakes para la venta? Para la hora del té, con distintos gustos, dos tipos de preparaciones, no eran muchos, pero sí, había como 15 tipos de cupcakes distintos, y también había dado una clase de bizcochos y rellenos. Entonces, dije, y yo tenía ya los dossier armados, porque yo les armaba a todas las chicas que después se los imprimía y se los daba al momento de la clase, entonces ya tenía los dossier armados, tenía todo listo, entonces dije, bueno, voy a hacer una clase virtual de esto, porque cuando fue presencial se vendió y bastante, entonces dije, bueno, voy a hacerlo virtual. Y fue, pero dije, a ver, ¿cuánto lo puedo cobrar? No puedo cobrar lo mismo que presencial, porque en presencial las chicas trabajaban y se llevaban la producción. en virtual tenés más capacidad y más llegada, entonces dije, bueno, va a haber más alumnos, el costo de material es menos, entonces voy a disminuir los costos, y como nunca había hecho una clase virtual, no tenía la menor idea de cómo cobrar, era súper barato, era más que nada, como por no darlo gratis, no sé, 500 pesos las dos clases, las tres clases, porque le incluí una básica de cookies también, 500 pesos acá, era como, ¿cuántos dólares serían? Como 10 dólares, 20 dólares, más o menos, no, menos, 10 dólares, 8 dólares creo, ¿no? Ah, súper barato. era como 8 dólares, y nada. Pero es barato allá también, es barato para la economía de allá también. Sí, 500 pesos es barato. Ay, 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 sí. No, no es caro. Entonces, cuando después me di cuenta tenía más de 100 alumnos. Oh, es que tan barato, es que es baratísimo. Claro, entonces le dije, o es porque está muy barato, o es porque soy buena. No, no, sí, sí tiene que ver uno, porque lo que estabas ofreciendo obviamente estaba bien, pero también es por el costo. Es bastante accesible. Y me supongo que, ¿qué público tuviste más argentino? De todo un poco. De todo. Pero para mí esa fue como mi carta de presentación, el pack 3, porque si bien fue un curso bastante accesible, tiene mucho contenido, pero además también era como decirle a la gente que se anotaba, y que me veía por primera vez, que no me había visto dando nunca una clase presencial, es como diciéndole, mira, yo te enseño esto, y me voy a trabajar es esta, porque es como, te decía eso, mi capa de presentación, era eso. Entonces, a mí, esa clase online, me permitió llegar a más gente, que después en los cursos siguientes que salí, que saqué, siguieron apostando a los cursos. Entonces, como me pasó con el aula de budines, por ejemplo, también, el aula de budines son más de 100 alumnos también. Después tengo un aula de decoración, que es el pack 10 de decoración, que en realidad es un, porque a mí, a ver, yo soy de la que pienso de que, al alumno, si vos podés darle, los conocimientos, y darle cantidad y calidad, ¿por qué no? Entonces, que no pierdas vos, y tampoco pierde el alumno, que salga nutrido de la clase, que salga satisfecho, que salga satisfecho, entonces, creo que no hay mayor recompensa, tanto para el alumno que pagó, como para uno que después te escriban, y que le diga que les gustó, tan contento, que le sirvió, que le aprendieron, entonces eso. Entonces, ahí salió lo que es el pack 10. Ya tenía otro precio, porque había muchas clases más de decoración, tortas con estructura, y después saqué el aula de budines, y ahora estoy por estrenar el aula Cupcakes World, Cupcakes por el Mundo, que son más de 50 variedades de cupcakes, que los separé como en distintas temáticas también, que están muy buenos, y que la verdad que no pensé que iba a tener tanta aceptación también, y la verdad que estoy muy contenta, la verdad que he tenido un público que la verdad que ha sido muy generoso conmigo, los seguidores son muy generosos, y retribuyen mucho lo que uno les da, entonces yo estoy siempre agradecida, y cada cosa que yo les doy, o cada cosa que hago en vivo, siempre lo hago pensando en que ese vivo lo puedan utilizar, y después puedan venderlo, porque ellos tienen emprendimiento. La mayoría, así es. Entonces yo cada vivo que hago, lo hago pensando en ellos, pensando en que lo que les estoy enseñando, después lo puedan aplicar a su pastelería, para vender, para ganarse unos pesos, como siempre les digo. Así es. Porque de eso se trata, entonces si a ellos les va bien, entonces a mí también me va a ir bien, porque cuando ellos quieran comprar un aula, van a tener con que, es que me parece que esto es así, y el mundo es un pañuelo, y da vuelta, entonces, qué sé yo, no sé, me gusta, me gusta darles lo que, lo que yo tengo, y lo que puedo darles, y compartirlo siempre que puedo, y cada vez que puedo, contestarle lo que me preguntan por interno, les contesto, a veces sí me cuelgo también. Es que es difícil, sí, ya cuando llegas a un punto de tanto comentario, es complicado, y ahorita que estás creciendo tanto, 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 cada vez se te, ya tienes que contratarte tu community manager, o ya tienes. No, espera, que mi marido me dice, me dice, me dice, le contestaste a fulano, porque él está como pendiente, te ayuda, porque de la pastelería tenemos consultas por mail, me dice, le contestaste a fulano, no puedo, le digo, no puedo, con todo, a ver Facebook, y te hagas gozar, no se cansa, no, no, y encima los mensajes de acá de casa, le digo, no, no puedo, no puedo. Te absorbe, te absorbe mucho las redes sociales, muchísimo, y sabes que este último año, como la gente estuvo tan conectada, no sé si a ti te pasó, pero yo, yo llegué a un punto en que me cansé, o sea, porque fue un año como tan intenso de redes sociales, específicamente como la mitad del año, no sé si te acuerdas, como de abril, como cuando la gente estuvo como más conectada, estuvo como enloquecida, que en mi página había, tanto mensaje, yo no podía leer, no podía, después ahora, como que, fuc, bajo, digo, ay, qué alivio, yo sí, descansé, ay, qué bueno, ya no, bueno, o sea, te cansa, te absorbe. Y me dice, yo te hago de completo, bueno, dale, 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 le digo, hacemos, pero contesta cuando está desocupado, y pues yo le digo, no me contestaste, bueno, yo también estoy trabajando, bueno, yo no te ofreciste. Claro, es que o sea, se hace una cosa o se hace otra, entonces, es complicado, sabes que es complicado, yo, yo sí como que he aprendido como a relajarme, porque yo trabajo sola, yo te he contado eso, y para mí es, es, es bien difícil, porque quisiera poder, o sea, que no pagarme tanta cosa, pero esto de las compartidas online, no, no me reporta tanto todavía, o sea, está bien, pero no como para, estar pagando a todo el mundo, ojalá, ojalá, ojalá algún rato se pueda, pero me alegra, Daisy, me alegra muchísimo, o escuchar tu historia, tus, tus, tus cosas, me emocionan muchísimo, no sé si las chicas quisieran, ahorita casi ya estamos, ya mismo, ojalá no nos corte, parece que ya no está cortando el Instagram a la hora, parece que ya no cortan a la hora, como que le ampliaron el tiempo, pero me da como estrés, entonces, vamos a empezar la ronda de las preguntas, entonces vamos a como, si alguien te quiere preguntar algo, acá está el signo de interrogación chicas, si quieren preguntar algo a Daisy, para que Daisy les pueda contestar, y ojalá no se nos corte acá esto, yo tenía más preguntas Daisy, pero creo que necesitamos otra hora más, completa, ay que linda, acá están dejando mensajes muy bonitos, te han dejado Daisy, ay que lindas que son, la verdad que son divinas, sí, están las chicas ahí, muestra tu talento al mundo, que fue, que agradecida con vos, obviamente, es muy linda esa charla también, la verdad que increíble, esa también fue, para mí fue un evento, de apoyo a las emprendedoras, fue un evento, en el que le dimos espacio, a las emprendedoras, al principio, también, también, iniciaste conmigo, y cerraste el año, ¿te acordás cuando te invité, a lo que es el festival del azúcar, para que des una clase, bueno ahí fueron todos los profesores, y bueno dije, cerramos el año, y vamos a hacerlo con las emprendedoras, que también creo que todos merecen una oportunidad, para mostrar sus emprendimientos, porque. Tus chicas han estado bien adelantadas, yo vi un poco los trabajos de ellas, y lo que, lo poco que logré ver, que iban a compartir en el evento, digo, wow, pero estas chicas están, mejor que yo, digo, wow, están maravillosas, yo se los dije, yo se los dije a ellas, le digo, un nivel súper alto, exacto, y, pero esa fue como la idea, porque hay muchos emprendedores, del otro lado, que necesitan nada más eso, un apoyo, un empuje un poco, que alguien las mire, porque tienen mucho, que sepan venderse, es lo que creo que les falta un poco, sí, porque uno tiene que saber venderse, exacto, por eso cuando, yo les pedí el apoyo a ustedes, a veces, era eso más que nada, porque ellas, sí, talento, y sí, como estas chicas están, pero forran, allá en la Argentina, está muy desarrollado, lo de los bordes, perfectos, es como que, ¿qué será? No es tanto unos 10 años, pero sí unos 8 años, más o menos, que empezaron, pero dejaron el dulce de leche, al fin, y empezó todo el mundo, a seria con el ganache, y se perfeccionaron tanto, que creo que son pioneras, en Latinoamérica, en la cubierta perfecta, trabajamos muy bien, en los bordes perfectos, casi todas están como, con el tema de los bordes, están lindos, como las rusas, y el butter, el butter cream, es algo que, que todavía está costando mucho, porque el paladar, creo que latinoamericano, no es lo mismo, que el paladar americano, acá es el butter cream, Daisy, la gente ama acá el butter cream, bueno, acá cuesta mucho, cuesta mucho, llevar una torta con barter, y es caro también, es más caro allá, la mantequilla siempre es más cara, o no, en la Argentina, no, la realidad, que si hacemos costos, la una torta con barter, es un toque más económico, que la, la de ganache, porque, claro, porque la, la torta, claro, con ganache, pero, es que se usa mucho, Daisy, ahora está, está, estos que son preparados, estos puratos, estos, ay, cómo se llama, la otra que es famosa, allá en la Argentina, que acá, fénix, albino, sí, todas estas, estas vegetales, de chantilly, le llaman chantilly, pero en realidad, no es un chantilly, acá eso le llaman butter cream, vegetal, claro, no, pero a ver, la crema vegetal, no, no sirve para hacer, una contención, sí, no, no, al latino le gusta mucho, esa crema, ah, no, la dichosa crema vegetal, es que para mí, digo, cómo vas a comer eso, o sea, nunca se compara la crema vegetal, con la mantequilla, no te comparas, no, sí, pero está como muy de moda, son distintos, sí, se usa bastante, la usan bastante, yo, la realidad, la suelo usar, más que nada, como, como les digo a las chicas, en alguna cosa, por ejemplo, la suelo usar, a veces como para cubrir, no sé, por ejemplo, una selva negra, en vez de cubrirlo con una chantilly, porque la chantilly, viste, siempre queda como media amarillita, y te es más amarillo, necesitas más cuidados, exacto, entonces, entonces, prefiero usar, para cubrir, por encima, la crema vegetal, pero adentro, si va todo, la chantilly, todo lo que tiene que ir, claro, claro, y después, las tortas mías, siempre las hago con váter, hoy entregué, dos tortas con váter, y, y los, los clientes, siempre te dicen, no, pero, ya escuchas la palabra manteca, y ya, entra en pánico, le digo, pero pruébalo, y después, después, este, a mí me gusta mucho el váter que yo hago, con merengue italiano, y, esto, es que es muy suave, es riquísimo, sí, y, y la decoración es única, no, no logras el acabado con el chantilly, igual, no, parecido, el green show, la seducidad que tiene, la váter, es muy distinto, a, a lo que, sí, que no lo tiene ningún, sí, no, no, yo también, tengo la misma idea, además, que cuando una vez que está fría, puedes trabajar con estén, puedes hacer un montón de cosas, con la váter, y la verdad que, que a mí me gusta mucho trabajar con la váter, pero bueno, está costando, está costando, yo suelo trabajar con eso, pero, eh, el público argentino, le cuesta mucho todavía incorporar dentro de su paladar, porque no lo ha probado, no se anima, y los que se animan, les gusta, eh, los que se animan, después te piden, la crema que me hiciste es la otra vez, te dice que tenía como manteca, pero no tenía mucha manteca, es muy chistosa, porque, porque te preguntan, a mí me preguntan mucho, pero, ¿tienes una receta de váter cream que no tenga sabor a mantequilla? Y yo dentro de mi cabeza, pero tiene que saber a mantequilla, o sea, ¿cómo es posible? Claro, entonces, si es un poquito como chistoso, o que no sea dulce, pero este es un postre, es dulce, o sea, ya le quito el azúcar, o sea, creo que el suizo es mucho más rico al paladar que el váter cream americano, pero, mucha gente como que no comprende eso, también estos, es que había tanto que conversar contigo, Daisy, esto de los mitos, los mitos pasteleros, mitos pasteleros, mitos pasteleros, hay tantos, hay tantos, no, lo que pasa es que la gente cree que, cree que, que porque manteca es fea, la verdad que, depende, ¿no? Porque hay, a ver, si mezclas manteca con azúcar impalpable, bueno, es como más que tal, pero si tal, lo haces a través de un, de que suizo, o un italiano, es como que, más rica y más suave, entonces, como que, hay que ir acostumbrándole, al paladar, sí, y yo siempre digo, una cosa que yo también le digo mucho a los alumnos, Natalia, es que, ustedes tienen que guiar, son los emprendedores, son los que están armando el emprendimiento, los que tienen que guiar al cliente, a veces al principio, como que te da miedo, ¿no? Decirle al cliente, no, porque si ahí se va a ir, y no me va a comprar, esos miedos siempre, siempre al principio suelen estar, pero después uno tiene que agarrar confianza en uno mismo, a ver, tiene un cliente, me dice, no, 40 grados de calor, ¿me haces una torta con grama chantilly de dos pisos de coraco? No, pero fulano lo hace, bueno, le digo, Natalia, que tu sanita te haga, pero la verdad te pido disculpas, pero yo no te lo pongo a hacer, hoy, la forma de traslado es otro, hoy, yo soy de las que prefiero ir, te llevo la torta hasta tu casa, y te la dejo puesta en tu mesa, y me voy tranquila, porque cuando me dicen, voy a buscar la torta, hoy vino una señora a buscar una torta de bate, y se lleva la torta, y estaba así, mira, a punto de, le digo, no, ni se te va a ocurrir, le digo, no, le mostré, le digo, la llevaste así, le digo, viniste en auto, sí, le digo, bueno, vamos, te acompaño, la pongo. Están en verano ahorita ya. Sí, estamos en verano. Claro. Y le digo, y la llevaste ahí, y le digo, vas a llegar bien, después le mando un mensaje, ¿llegó bien? Perfectamente. Que no se vaya a pasear por ahí. No, yo siempre prefiero llevar los productos, a pesar que, a veces suelen, accidentes, claro, siempre pasan, pero, yo realmente prefiero llevarlo yo siempre los productos, porque me quedo con la tranquilidad de que llegó la torta bien. Que te llegó bien. Porque a veces vienen, o vienen y se lo buscan, se van en colectivo, colectivo, y a lo mejor tienen un viaje largo. En moto. El peor es cuando llevan en moto. No, ya, no. Me ha pasado, me ha pasado a mis clientes, y creo que en varias que dicen, bueno, te mando una moto. No, ¿por qué vas a mandar una moto? Es lo peor eso. En Ecuador pasaba eso. En moto, vino, vinieron a ver en moto, ¿cómo es posible? No, no. Y que son, los clientes son, hay de todo. Bueno, por eso yo siempre le digo a los emprendedores y a los, ¿no? Que son ellos los que tienen que guiar. Sí, educar al cliente. El cliente no sabe, el cliente no sabe. Es como cuando uno va a la peluquería y te querés hacer algo, te tenés que dejar guiar por el estilista, porque eres este sábado. Claro. Entonces, es parecido, ¿no? Me parece que es muy. Nosotros como docentes también. Tenemos que, tenemos que nosotros guiarle al cliente y explicarles el porqué, aunque ahora no le doy mucha explicación, antes sí le dábamos. A mí me pasó una vez que, cuando no sabía todavía, había aprendido a hacer la váter, en ese momento todavía hacía, no sabía hacer la váter con merengue suizo, hacía la otra, la americana, la que es con azúcar impalpable y manteca nada más, y me habían pedido una torta, las net cakes, las que son las desnudas, ¿no? Para una torta de 15 años, era una torta de tres pisos. Había que llevarla a un country, que de acá de Buenos Aires, de donde estoy yo, de capital, hasta el lugar de traslado, era como una hora de viaje, más o menos, una hora de viaje, estamos hablando en verano, iba a ser afuera, la torta, por suerte, como el auto iba con aire, llegamos bien, no tuvimos problemas con el traslado de la torta, llegamos bien. Sí, sufríamos un poco, porque para entrar a los cantes, en alguna parte, ese camino, ¿cómo se dice? Camino de tierra, sí, camino de tierra, porque ya se acaba la pista, se acaba, y entonces, comienza, el auto comienza, y yo, yo la tengo, venía sufriendo, decía la torta, la torta, nada, llegó, perfecta, ¿qué pasa? Llegó, y iba a ser al aire libre, el 15 años, el evento, que era al aire libre, un country muy bonito, los organizadores, los organizadores me dicen, la torta va ahí, perfecto, lo armo, comienzo a montar la torta, había llevado batera aparte, para terminar de fabricar, porque pasaban, exacto, entonces, bueno, nada, monto la torta, saco la foto, todo muy bien, ¿y qué pasa? Era de noche, y en el campo, hay muchos mosquitos, igual que acá, acá es lo horrible, esa torta, era una trapadera, de mosquitos, Natalia, los mosquitos que pasaban, se pegaban en la torta, porque era de bate, claro, entonces, los mosquitos que pasaban, se pegaban en la torta, cuando yo me di cuenta, ¿pero de los chiquitos, o esas moscas grandes? De todos, chiquitos, oh, qué terrible, acá es igual, acá es igual, cuando pasaban en la noche, todos los insectos, se pegaban en la torta, ¿y no tenían dentro, no, no le guardaron? Ay, cuando yo me di cuenta, dije, ay, madre santa, hasta que corten esa torta, ya es como va a terminar, ¿no? Y, no, le dije a la señora, le digo, mirá, le digo, tiene que guardar, claro, sí, le digo, no me dijiste que la torta, igual si a mí, ella me hubiera dicho que la torta iba a ser al aire libre, le hubiera aconsejado otras cosas, y, bueno, al final la terminaron guardando, la limpiamos, la volví a sellar, y demás, pero, son cosas, que, eso, ¿qué me sirvió de experiencia? Que si bien a mí la señora no me dijo, me sirvió que cada vez que alguien me viene a contratar una torta, yo le pregunto, ¿en dónde va a ser? ¿Si tiene aire acondicionado? ¿A qué horas va a ser? Entonces, para después, en base a lo que me pide, saber si le puedo llevar lo que me pide o no. Claro. Ahora me dice, no, va a ser en el campo, 38 clases de calor, traeme una váter, una torta de váter, que va a estar expuesta ahí, ¿no? Y quieren que les dure ahí. Y seguro no se va a derretir, te preguntan, seguro no se va. No hay receta mágica, todo se derrite, incluyendo usted, les digo yo. Daisy querida, creo que vamos a cortar ahí porque estamos hablando un montón y me da miedo que se corte el video, ya vamos casi hablando hora y media, estamos como casi hora y media, pero te agradezco un montón, tenemos más conversación pendiente, tenemos más conversación pendiente, por supuesto, ojalá lo podamos hacer más adelante. No quiero que el video se nos corte porque lo voy a compartir también por el Facebook, así que lo estaré dejando mañana, mañana sábado, pero te agradezco un montón, Daisy, un montón, de verdad me he divertido muchísimo escuchando tus historias súper interesantes y también acá las chicas, las chicas, tus seguidoras están acá, qué lindo, me alegra muchísimo que nos hayan podido acompañar. Y eso mi querida Daisy, no sé qué quisieras decirles a las chicas antes de terminar la charla. Bueno, nada, primero agradecerte a vos Natalia por haberme invitado, como te dije, para mí es un placer, casi, digo, ya el día que me contestaste el mensaje, cuando te escribo primera vez, no lo podía creer, gritaba acá en casa como... Qué linda. Después ya se va haciendo como, como ya está, me voy más relajada. Sí, yo te entiendo perfecto, a mí me pasa igual, o sea, yo todavía tengo eso, y es bonito porque, a veces sabes, muchas chicas cuando ya, o sea, yo digo, somos solo conocidas, o sea, te conoce un poco de gente, o sea, yo no soy Osvaldo Gross, o sea, yo le, yo le escucho a él y le digo, hombre, tan sencillo, a él le siguen millones de gente, y, y digo, eso nunca tenemos que perder la verdad, y, y a veces, a mí un poquito, sí lo digo públicamente, porque a veces he escrito yo, mucha gente, Daisy, invitando acá a los, a los, a las charlas, pero no todo el mundo responde, y a veces gente muy famosa, más bien responde y se disculpa, y dice, no puedo, y gente que es como que está al mismo nivel de seguidores, porque a la final ahora todo se sigue por, todo se mide por los seguidores, es una cosa tan ridícula en este tiempo, no por tu talento, sino por los seguidores, entonces, les digo, estamos como somos colegas, o sea, somos colegas, y, sí, sí, yo sí te agradezco, Daisy, porque eres muy sencilla, me has apoyado mucho, hemos podido colaborar, y te agradezco, te agradezco de verdad, porque somos colegas, y, y me encanta oír, oír tus historias, como te digo, y verte como estás trabajando tan, tan duro, porque esto no se consigue fácil, es un trabajo, de estar diario, porque muchas chicas también a veces piensan que esto es, de la noche a la mañana, a ti te ha tomado casi, ¿cuánto? Nueve, diez años, igual a mí, son diez, diez años, entonces, es mucho tiempo, y, es autoaprendizaje, aprendizaje tomando cursos, o sea, es, es estudio, son muchas cosas. Yo siempre digo, una cosa que le digo a los alumnos, a veces, este, eh, que uno nunca, nunca sabe todo, uno nunca sabe todo, uno siempre está, uno aprende de los alumnos, aprende de los alumnos, Sí, demasiado. Entonces, hay mucha posibilidad para que los alumnos aprendan. Y gratis. Gratis. Cosas que, capaz, en algún momento, hubieran tenido que pagar, hoy lo tienen gratis, así que aprovechenlo, porque la verdad, es, es increíble, es increíble, eh, y además, y además, no solamente, no solamente eso, sino que la calidad, que, que, que hay tras esas, esas clases, son muy buenas. Yo, por ejemplo, la página tuya, es increíble. Gracias. Las clases, yo, para hacer el Festival del Azúcar, te vi a vos. Otra vez, te vi a, y te dije, yo cuando te vi, dije, ¿podría hacer algo? Acá en Argentina. A lanzar. Yo soy, una de las cosas que tengo acá, por ejemplo, una de las cosas que yo diría, que tengo a mi favor, es que soy como, que cada vez que me propongo algo, creo mucho en mi proyecto. Entonces, creo que esos shows, yo ya tengo como, o como ganado, un buen porcentaje, porque yo creo en mi proyecto. Y cuando yo comienzo a creer en mi proyecto, sea lo que sea que yo vaya a hacer, sea un aula virtual, un evento, lo que pueda ser, entonces, como yo creo en mi proyecto, y cuando voy a hablar con el resto, le transmito lo que yo, yo ya creo que va a ser, más allá de que en el interno mío, tenga 50 mil millones de dudas y miedos, porque digo, ay, que resulte, por favor, que resulte, que resulte, y rezo todos los días. Así es. Sobre todo cuando invitas gente, cuando invitas profesionales, porque es una responsabilidad cuando invitas profesionales, que haya un público que lo vea, porque es su imagen, yo soy muy respetuosa de la trayectoria de los colinas, porque cuando te aceptan algo, una invitación, ponen en su mano, ponen en mis manos, en este caso, su imagen y su trayectoria, entonces, para mí, este es algo que es, que es súper valioso, y hay que cuidarlo, y hay que tratarlo súper bien, y colaborar. No es fácil, parece fácil, pero el tras cámaras, tú sabes cómo, se corre, no, se corre, yo digo, se corre en la misma casa. Exacto, sí, así que bueno, nada, yo si yo le tendría que decir algo a las chicas, que eso, que se sigan capacitando siempre, aprovechen, ok, si no pueden pagarse un curso, hay un montón de clases gratuitas, está el canal de Natalia, que tiene 50 mil millones de cosas para aprender, tienen las páginas de Facebook, tienen vivos gratis, de pastelería, de decoración, de todos lados, si se pueden pagar un curso, háganlo, porque también son diferentes los cursos pagados, obviamente, que los cursos gratuitos son distintos, les van a ayudar, y les van a enriquecer mucho. Entonces, el aprendizaje, en el aprendizaje está en mejorar mi capacidad, y otorgar, ya sea un mejor producto, o una mejor clase, sí que me voy a dedicar a dar clases. Entonces, siempre va a estar en capacitarse, y en aprender, eso no puede pasar a diario, no puede pasar a diario, siempre. Eso por un lado, y el otro es creer en el proyecto que ustedes están haciendo, creérsela, y comprárselo ustedes mismos. porque si ustedes no creen en su proyecto, si ustedes no compran su producto, entonces, ese miedo, y esa negación que ustedes tienen, lo mismo le van a transmitir a su cliente, o a los alumnos. Entonces, lo primero, primero, siempre creer en nuestro proyecto, creerse uno mismo, y comprar uno mismo, si uno mismo compró su proyecto, listo, el resto, sabe cómo van a decir. Así es, así es. Eso es fundamental para poder, y bueno, y persistir, Persistir, eso, la persistencia, porque muchas empiezan, y después, la semana, creo que se cansan. Muchas empiezan con sus canales de YouTube, Daisy, y YouTube es súper difícil, y lo que les decía yo a tus chicas en la charla. Yo no me animo, yo a ayudarme. Es muy duro, Daisy, es muy duro, pero algún rato, si tienes alguien que te apoya en eso, con apoyo yo te recomiendo, porque sola, yo he visto, o sea, he visto las experiencias, empiezan, pero lo van dejando, porque te toca, es una producción fuerte, producir, editar, o sea, es fuerte, no es fácil, pero si tienes quien te apoye, dale, porque es una muy buena plataforma para proyectarse. Sí, 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 eso, yo sé lo que todavía no me animo a YouTube, no me animo a YouTube. Lo mismo, lo mismo que compartes gratis, puedes ir subiendo, ahora te da el formato también vertical, ya no te lo cambia, entonces, entonces, yo subo estas mismas charlas, los mismos, y ya me transforma en vertical, entonces, ya no me, antes te acuerdas que te quedaba la pantalla y se veía chiquito, no, ahora ya no. ¿Qué tal no? Bueno, voy a, voy a intentar, voy a intentar. Sí, poquito a poco, pero como te digo, es diferente. Te viene el canal de YouTube. Es tu próximo canal de YouTube, poquito a poco, pero como dices, hay que persistir, es, es, es algo que es, es a diario, o sea, es un proyecto a largo plazo, pero al final da, da buenos fruits. Es un proyecto a muy largo plazo, porque no es que te sentás, y que ya después de la noche a la mañana, te conoce todo el mundo. A mí me tomó años, años. Y no, hay momentos, yo he tenido momentos en que me he sentado, y he llorado, porque, sentía que trabajaba un montón, y que no ganaba peso. Y eso, sí, entonces, en los momentos en que, en que, dije, me busco un trabajo, porque de esto no puedo vivir, y aún ahora, también diría, tampoco voy a decir, uy, estoy tirando, como de seis acá en Argentina, tampoco estoy para tirar manteca, manteca al techo, pero bueno, vamos creciendo de a poco, y es esto, es constante, es un constante crecimiento, y hay que trabajar siempre, siempre, hay que estar trabajando todos los días. Todos los días, así. Es alimentar todos los días. Es como alimentar una plantita, así es, si no, no pasa nada, no se ve el fruto. Exacto, y más con los seguidores, los seguidores, digo, es como que cuando uno se pone, yo siempre se los digo a veces, conectar con los seguidores, es como el tiempo de enamoramiento, ¿no? Así, así. El tiempo conquistándolo, conquistándolo, porque donde los dejes, se van. Se van con otro. Se van con otro. Sí, así es. Y esa es linda, Daisy, ahora sí, ahora sí, ya nos pasamos, seguimos comenzando hasta la, uy, ya te va a dar la medianoche. Anita, déjame darle, darle, darle las gracias a cada uno de los chicos que están ahí, Anita Martínez, ahí, gracias, Anita, gracias a las chicas de Monse tu Talento que están ahí, y a los alumnos, a los nuevos seguidores que veo que están escribiéndome. Sí. No les he podido leer todos sus mensajes, les he visto, de verdad, les agradezco a todos de corazón, les súper agradezco a vos, Natalia, por, por este, por este espacio, sabes que te admiro un montón, que te tengo muchísimo. Muchísimas gracias. Ojalá que un día te pueda conocer. Ojalá que sí, vamos a dejar abierto que pase todo esto, y ojalá podamos hacer algo juntas más adelante, sería súper lindo. Sería súper bonito. Y a las chicas, miren, vuelvan a comentar el video, chicas, porque estos comentarios se borran, entonces, si quieren dejar algún mensajito a Daisy, alguna pregunta, o lo que sea que quieran decirnos acá en el chat, tienen que volver a comentar, porque todo se borra, Instagram no guarda. Pero si nos venden desde Facebook, no se preocupen, porque los comentarios quedarán ahí, y Daisy, si cualquier cosa quieren preguntarle, estará volviendo a comentar. Eso, querida Daisy, te mando un abrazo súper grande, y ahí le voy a cortar, ¿ya? Te mando un abracito. Chao. Un abrazo enorme. Chao. Ay, ¿cómo es que se? No sé cómo se siente. De arriba es. De arriba es. No sé cómo se, cómo se siente. Bueno, ahí ya les trajo. Hasta la próxima, chicos. Chao. 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 Gracias.